Productores agrícolas que reclaman precios justos para sus cosechas bloquearon el acceso a la Expo Agro que inició este miércoles en Culiacán. Los campesinos tomaron el presidium y obligaron a cancelar la inauguración del encuentro de agronegocios más importante del noroeste. Pero el evento no se suspende, el espacio está abierto al público. El gobernador del estado, acompañado de dos subsecretarios de agricultura, logró una reunión para este jueves con los representantes de los productores. Van a analizar la problemática de los bajos precios de maíz, frijol y garbanzo. Está confirmado, en breve suspenderá operaciones la mina El Magistral, ubicada en el municipio de Mocorito. Se agotó el yacimiento de plata, informan autoridades estatales. La actualización de la tarifa del impuesto sobre la renta favorecerá a los trabajadores, informa la Coparmex. Rechaza el fiscal general del estado que se oculte información sobre desaparecidos. El funcionario reitera su disposición a continuar apoyando a los colectivos que participan en la búsqueda de personas. 300 agentes de la Policía Municipal de Culiacán resguardan las instalaciones de la Expo Agro y también ya reforzaron la vigilancia en el sector comercial con el objeto de prevenir asaltos en las ventas del Día del Amor y la Amistad. Al iniciar la cuaresma, la Iglesia Católica hace un llamado a sus fieles a evitar tentaciones y alimentar el espíritu solo por hoy durante 40 días. El Instituto Nacional Electoral advierte que está en riesgo el registro de candidatos que no respeten el periodo de intercampañas. El presidente Enrique Peña Nieto designó al sinaloense Florentino Castro como nuevo director del Issste en sustitución de Reyes Baeza, que será candidato a senador. Sorprende la policía estatal a dos presuntos ladrones cuando desmantelaban vehículos en un yonque ubicado en la Sindicatura del Dorado. Nueve unidades robadas fueron aseguradas. Este y más lo puedes ver en www.luznoticias.mx